Bueno, ahora estamos en línea con un amigo de la casa, con José Ramón Arteaga, dirigente, con el cual vamos a hablar de un lanzamiento que hubo ayer, porque el senador Pichetto lanzó el peronismo federal en la provincia. José Ramón, gracias por atendernos. Buen día. Un gusto, Daniel Florencia. Buen día. Gracias por el llamado. Bueno, José Ramón, sos casi de la casa, así que, con total confianza te preguntamos, ¿qué evaluación haces de la presentación del peronismo federal? Mira, fue el comienzo, Daniel, de un proceso que tiene que construirse, que está en franca construcción, que se viene dando a nivel federal, que comenzó en Gualegoyú, en Entre Ríos, en Tucumán, en Córdoba, la semana pasada en San Juan, pero necesariamente este espacio que lideran distintos gobernadores como Urtubey, como Uñac, como Schiaretti, más legisladores como Pichetto, de muchas legisladoras nacionales, y dirigentes de la provincia, como Randazzo y Maza, necesariamente este espacio es consciente que si el peronismo de la provincia de Buenos Aires, cuando decimos peronismo decimos lo que no tiene nada que ver ni con Cristina, ni con el Quinterismo, ni con la Unión Ciudadana, no se ordena, no empieza a transitar este encuentro en las distintas localidades, es muy difícil que esto empiece a tomar forma necesaria y electoral para el año que viene, ¿no es cierto? Lejos de las candidaturas, Miguel, acá se habló mucho, Daniel, acá se habló mucho de la candidatura de distintos dirigentes, nadie niega las expectativas y las potencialidades de muchos dirigentes como Urtubey, Maza, Labaña, el propio Miguel Pichetto lo ha expresado, pero este tiempo no es de candidaturas, este tiempo es de encontrarse, escucharse, saber que el peronismo está en una crisis profunda, producto de haber defraudado, fundamentalmente, de los últimos gobiernos a la ciudadanía, que tiene que buscar la manera de volver a encontrarse y de volver a ser confiable y creíble a partir de una propuesta. Esto es lo que estamos haciendo, Daniel. Sí, además mucha gente se preguntaba, ¿no? Hablaba de Pichetto como el río negrino, en realidad Pichetto nació aquí en la provincia de Buenos Aires, estudió aquí en la Universidad de La Plata, o sea que es alguien que conoce muy bien la provincia, como muchos de nosotros, después una vez que uno se recibe por ahí, busca otro lugar donde desarrollar su actividad, ¿no? Exactamente, ayer nos contaban, nos contaban de sus viajes en el tren a estudiar todos los días en la Universidad de La Plata, que su madre vive actualmente en Banfield, y que su historia política y sus afectos están en Río Negro, claramente, pero Pichetto tiene una particularidad y un desafío y una responsabilidad hoy que le han dado las distintas fuerzas que integran este peronismo federal y los distintos gobernadores, que es coordinarlo, ¿no? Este, y no es menor haber elegido a la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, para comenzar este camino de debate, de ideas, de propuestas, de autocrítica, este, para de alguna manera renovar el peronismo, ponerlo en carrera, volver a ser lo creíble y fundamentalmente potencial herramienta de gobierno y transformación como lo fue siempre el peronismo, ¿no es cierto? Le han puesto, viste que los periodistas se caracterizan, José Ramón, por buscar títulos, ¿no? Y dicen, Pichetto, el representante del peronismo racional, le han puesto... Sí, le han puesto, le han puesto mucho sinónimo, el peronismo blanco, el peronismo decente, el peronismo racional, bueno, muy lejos de todo lo que signifique el bochorno de corrupción y mafia de los gobiernos anteriores, pero también, Daniel, también, Daniel, muy crítico, muy crítico, habiéndole dado herramientas de gobernabilidad a este gobierno, a Macri en la Nación y a Vidal en la provincia, también muy crítico de la situación económica que están viviendo nuestros pueblos, nuestras pymes, nuestro comercio, a esto también hay que darle una alternativa. La sociedad no nos quiere escuchar hoy hablar de candidaturas o de los problemas de la política, la sociedad quiere y demanda escuchar de la política soluciones, a nuestros abuelos, al costo de los alimentos, de los medicamentos, a cómo vamos a hacer para revertir la situación económica, la situación de inseguridad, de esto se trata el desafío que tiene por delante el peronismo federal. En este sector, ¿está también Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta? Sí, claramente, sí, sí, está Urtubey, está su hermano, preside el bloque de diputados nacionales, un salteño, así que sí, sí, claramente, y creo que los próximos encuentros seguramente a nivel federal también se harán en Salta. Ustedes tienen una visión, como dijiste, crítica del kirchnerismo, ¿no?, del tema de la corrupción del kirchnerismo. Ahora, ¿no hay posibilidades de negociar con el kirchnerismo algo por parte de ustedes? No, en absoluto, te agradezco la pregunta y hay que ser muy claros en eso. Hoy el kirchnerismo y el macrismo son funcionales entre sí para alimentar la grieta del cuco de si vuelve Cristina y el mal menor de Macri, pero ambos son parte responsable del desastre económico que tiene la Argentina. Y el macrismo no ha demostrado, más allá del eslogan de cambio, no ha demostrado capacidad y doneidad de salir de esta improvisación permanente en materia económica que nos ha causado un desastre, un desastre de tener que recurrir, no sólo al Fondo Monetario en ayuda financiera, sino a una política de ajuste sistemático que muy lejos está de lo que plantea el peronismo. Se sale por crecimiento, por desarrollo, por inversiones, por generación de empleo. Nunca los ajustes en la Argentina han dado buenos resultados. ¿Qué tan cerca está Sergio Massa del peronismo federal? Es un artífice permanente, un constructor junto con Graciela Camaño, con Marco Lavaña, con Alejandro Grandinetti, nuestro legislador por Santa Fe. Todos los legisladores nacionales están participando de esta construcción y obviamente en la provincia ha comenzado ayer también con muchos militantes de Randazzo, hay que decirlo. Este Randazzo no es una figura menor en la provincia de Buenos Aires que conjuntamente con el Frente Renovador y con Sergio Massa tendrán el desafío de ponerse al hombro, nada más y nada menos, que en la provincia de Buenos Aires la reconstrucción también del peronismo, ¿no es cierto? Bueno, es de esperar que este peronismo federal tenga... No digo que no haya sido buena la performante de Sergio Massa, ¿no? Pero costó, digamos, encontrar esa alternativa entre, como se denomina ahora, la grieta, ¿no? Por un lado el macrismo, por otro lado el kirchnerismo, y ese otro lugar que queda ahí para la gente que no está ni con un extremo ni con el otro, digamos que no ha cosechado la cantidad de votos que uno esperaba, ¿no? Por decir, hablando con la gente uno dice, no, no, a mí no me gustan los extremos, pero al final cuando fueron a votar votaron a uno o a otro y un grupo menor votó a esa otra alternativa, ¿no? Bueno, esperemos que ahora tenga mejor suerte el peronismo federal. Es el desafío, es la necesidad, está en la dirigencia política fundamentalmente en Sergio y en sus equipos técnicos, que es lo que más se le reconoce a Sergio, los equipos y la propuesta, en seguir insistiendo en cómo salimos adelante y de alguna manera volver a convencer de que hay una alternativa seria, posible, creíble en materia de desarrollo, de crecimiento, y tener una nueva oportunidad en el 2019, ¿no es cierto? Y hablando de la ciudad de La Plata, José Ramón Arteaga, ¿qué visión, qué opinión te merece la gestión del doctor Garro? Una ciudad que necesita mucho, Daniel, de planeamiento, mucho de inversión, y una ciudad que necesita una articulación entre lo público y lo privado, donde la intendencia, en este caso, con su titular, Julio Garro, convoque a las fuerzas vivas de la ciudad, a un Consejo Económico Social, no sólo por la crisis de este semestre que va a ser dura, va a pegar duro, lo estuvimos viendo, nosotros presentamos un informe del estado de situación de las pymes de la ciudad, del comercio en la ciudad, y es realmente preocupante que ya haya cerrado más del 10% del comercio. Esto es desocupación, ¿sí? Nos parece que el estado municipal y la política en la persona de Julio Garro tiene que convocar a un Consejo Económico y Social, que tiene que ver con las cámaras empresarias, con las universidades. La Plata, Daniel, tiene como pocas ciudades un capital de recurso humano distintivo que nos permite tener un desarrollo particular, que tiene que ver con el conocimiento. La Plata es portaconocimiento, es hora de ver desde la política que nos convoquen a todas las fuerzas, gobierne quien gobierne, para tener un plan estratégico de crecimiento y desarrollo para sacarla del abandono, del letargo. Mirá, es la primera vez que esta ciudad expulsa generaciones. Esta ciudad se caracterizó por ser receptora de jóvenes que venían a estudiar, formaban una pareja, una familia, conseguían trabajo, y son platenses por adopción. Hoy los hijos y los nietos de esas generaciones no tienen destino en esta ciudad. Bueno, el desafío de la política, y le hemos planteado insistentemente a Julio Garro, es poder asumir este desafío de revertir y modificar la matriz económica de la ciudad y de la región, y transformarla en la gran capital que merecen nuestros vecinos. José Ramón Arteaga, ha sido un gusto hablar con vos como siempre. Sabés que esta es tu casa, te podés dar una vuelta cuando quieras. Y bueno, veremos qué es lo que recoge la ciudadanía respecto del mensaje del peronismo federal y cómo avanza todo esto, porque en definitiva, más allá de que no se hable de candidaturas, ya cuando quieras acordar, estamos en 2019 y va a haber que empezar a hablar de candidaturas, ¿no? Será el año que viene, será el año que viene. Transitemos juntos este tiempo que verdaderamente es difícil, Daniel. Hay mucha bronca, hay incertidumbre, hay impotencia, hay desesperanza, y nuestra obligación es estar cerca del vecino, pero fundamentalmente aportando también soluciones. Que tengas un buen día, gracias por atendernos. Gracias, Daniel. Un gusto. Un abrazo, Flor. Un beso. Hasta luego. Bueno, ahí está José Ramón Arteaga.